Vamos a las noticias ahora, les vamos a contar de un incendio registrado esta tarde en un sector, el sector norte de Santiago. Se trata de una fábrica. Vamos de inmediato con Cristian Borkoski que se encuentra en el lugar. ¿Cómo estás Cristian? Buenas noches. Hola, buenas noches Beatriz Sánchez. Claro, una empresa de reciclaje de artículos electrónicos. Fue la que resultó completamente destruida acá en la comuna de Quilicura, la empresa de Graf. Ustedes por ejemplo van a ver lo que estamos mostrando en directo lo que está pasando. El cuerpo de bomberos de Quilicura es el que está trabajando acá. Entendemos que aproximadamente 15 compañías han llegado hasta este lugar y como pueden ver aún están realizando el trabajo para remover escombros. Muy difícil ha sido esto porque el material que se consumió en este voraz incendio, que se inició a eso de las 15 horas y tal vez pasados algunos minutos, generó una destrucción total de esta fábrica de elementos electrónicos que se reciclan. Estamos hablando de computadores y también de televisores que por cierto fueron completamente destruidos. Causas que todavía no se conocen y por cierto no pueden todavía ingresar los peritos bomberiles puesto que todavía están desarrollándose las labores de extinción total. Ustedes pueden ver que hay mucha nubosidad producto del lomo y también personal de trabajos peligrosos del cuerpo de bomberos de Quinta Normal que ha llegado hasta este lugar específicamente, las Araucarios y las Esteras Sur acá en la comuna del sector norte. Nosotros estamos muy cerquita del comandante del cuerpo de bomberos de Quilicura, quien nos va a dar una reseña. Él es Ricardo Pérez. Don Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No sé si nos puede acompañar. Disculpe que lo saque de su puesto de mando. Estamos en vivo y en directo para hora 20. Vamos a ver si nos podemos acercar. Él, gentilmente, Beatriz Patricio, nos ha dado este minuto para poder conversar con nosotros. Ustedes se pueden dar cuenta que el trabajo acá es bastante complejo. Gracias por estar con nosotros, comandante. Bueno, yo decía que acá está trabajando personal especializado. Están removiendo escombros. El incendio ya está controlado. No puede contar. Sí, alrededor de las 3 y media más o menos lo llamaron por un incendio en una empresa acá en el sector de Panamérica Norte, con la Esteras Norte. En lo cual nos dimos cuenta que del incendio estructural pasó a ser incendio químico. Que hayan productos químicos inflamables y tuvimos que coordinarlos con la unidad hazmat para comenzar con la contención de los productos y de los vapores que emanaban estos productos químicos. Personal especializado hazmat, dice usted, personal que se especializa en materiales peligrosos. Es decir, el incendio fue complejo entonces. Sí, el incendio al primer minuto levantó una gran cantidad de humo que se estaba dirigiendo hacia el norte de Guilicura. Tuvimos que evacuar a al menos 1.500 trabajadores del sector. Y tuvimos que empezar con el trabajo, como ven ahora, el tema de la contención del derrame por el agua que tuvimos que contener el incendio. Ahora, lo que vamos a pedir a nuestro camarógrafo, que pueda mostrar el trabajo que está desarrollando mientras seguimos entrevistando al comandante. En este sentido, las personas que pueden llegar acá están expuestas, quizá los otros trabajadores que siguen a lo mejor trabajando en las industrias aledañas. ¿Es que esto es peligroso al inhalarlo? Sí, pero eso fue al principio. Al principio el incendio fue peligroso para la gente. En este momento ya se encuentra el incendio controlado. Solamente estamos para que el derrame que esté en este momento en el incendio sea controlado a través de la gente que está trabajando en este momento.